No la moleste, déjela quieta, déjela quieta Déjela que venga sola, que ella es paquiana de los potreros y es gran salera Conoce su comedero, yo la llamo con la canoa y ella come esa de mi mano No la moleste, déjela quieta, déjela quieta, déjela que venga sola Que ella es paquiana de los potreros y es gran salera Conoce su comedero, yo la llamo con la canoa y ella come esa de mi mano Que es puro cancho, dice el vecino de Azucarrao, que es puro rabo hasta el puntero lo ha comentado Y ahora usted viejo Melesio me ha aconsejao Que yo la venda con ese lote de mi ganado Ese que usted y la tripulación tienen apartado Pero usted sabe que soy llanero de corazón Y también sabe que yo no vendo mi condición Por eso entonces Diego Melesio me ha aconsejó Para que escuche con buen oído mi explicación Ese que usted y la tripulación tienen apartado Pero usted sabe que soy llanero de corazón Y también sabe que yo no vendo mi condición Por eso entonces Diego Melesio preste atención Para que escuche con buen oído mi explicación No la moleste, déjela quieta porque ella es Raíz de mi fundación Y fue su leche y su voz tervida la curación Y fue su leche y su voz tervida la curación La que me salvó el bordón De aquella fiebre del sarampión Cuando a mi niño me lo agarró No la moleste, déjela quieta porque ella es Raíz de mi fundación Y fue su leche y su voz tervida la curación La que me salvó el bordón La que me salvó el bordón No fue mi amigo mi fundador No fue mi amigo mi fundadora la que la dio Por eso entonces Diego Melesio prefiero yo Que en sus gerencias siga rumiando del sol a sol Hasta que digan que la sabana se la tragó Y la postrera que tantas veces se la tragó Que en sus gerencias siga rumiando del sol a sol a sol a sol a sol a sol La que me salvó el bordón La que me salvó el bordón No fue mi amor Gracias por ver el video